Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Mujer Comentarista. Sería muy feliz si se suscribe a mi canal y le gusta el vídeo antes de ir al vídeo. No olvide ver nuestros otros vídeos. Estén atentos a las últimas noticias. ¿Cómo se convirtió en actor cuando quería ser ingeniero? ¿Cómo se convirtió en actor de televisión mientras jugaba en comerciales? Hemos investigado para ti porque Tuvabuyukustun, una de las mujeres más comentadas del último periodo, es amada tanto. Otro motivo por el que se quiere tanto a Tuvabuyukustun es su éxito en la serie de televisión que interpreta y su relación con sus parejas. Enginak Yurek, Kvantatltú y todos sus compañeros de reparto, especialmente Enginak Yurek, son muy buenos en armonía como detrás del set. Por eso lo hace parecer más comprensivo. Ambos fueron muy populares con Enginak Yurek en su primera serie de televisión, Cara para Ask. De hecho, la mayor parte de la audiencia de Tuvabuyukustun se formó gracias al amor de Ilif Yomer en la serie de televisión Cara para Ask. Aparte de su propio éxito, también tuvo mucho éxito en los personajes que interpretó. Tanto Tuvabuyukustun fueron amados. Los amantes de los nuevos proyectos del actor de fama mundial esperan con ilusión y curiosidad. Sus fans siempre apoyan a Tuvabuyukustun hace que sus fans sean más felices que Tuvabuyukustun. ¿Cómo se hizo a sí mismo tan amado? ¿Qué aspectos de la Tuvabuyukustun te gustan más? ¿Qué aspecto le parece exitoso? Estoy esperando tus comentarios. Tuvabuyukustun de 36 años se llama Hatisi. La bella actriz mide 1,73 de estatura y pesa entre 55 y 56 kilos. De hecho, si bien quería ser ingeniero genético, su camino se cruzó con las bellas artes. Tomris Giritliolú la descubrió mientras estudiaba decoración escénica y diseño de vestuario y actuaba en comerciales. Jugó en el clip de Kinandoulu, en los comerciales y el clip actuando uno tras otro. Jugó su primera serie de televisión en el Saltan Makami en 2003. Interpretó a una adolescente victimizada. Su primer papel protagónico fue en la película para televisión Gulizar, en la que interpretó a una niña campesina. Un año después, la actriz estrella brilló con Guloya en My Circle, dirigida por Anne Irmak. También tomó un papel en la película de Anne Irmak My Father and My Son, y luego en la serie Il Amurlar al Tnda, que se sumó a su fama. Su fama, que continuó con la serie Ereval, alcanzó su punto máximo con la serie de televisión 20 Minutes, Bonulcelen, Karamonilov, Brave and Beautiful. La fama de Tuva Buyukustun, que se dio a conocer en los países árabes con la comercialización de estas series de televisión en Oriente Medio, se extendió hasta las fronteras del país. No hubo nombre que hablara mucho y concediera entrevistas. Ella siempre ha estado en la agenda con su vida amorosa. Conoció a Bulentnal en el set de Il Amurlar al Tnda y vivieron juntos. Después de enamorarse de su coprotagonista en el set de la serie de televisión ACI, Seign Soysali del director de fotografía de la misma serie, Sami Saidan, conoció a Onur Saylak en el set de Bonulcelen y se casó. Después de su boda con Onur Saylak en París, nacieron su ciudad favorita, sus gemelos Maya y Toprak. Se divorció de Onur Saylak en 2017 después de un proceso doloroso. Tuva Buyukustun pasó a primer plano con su belleza en todos los periodos de su fama. Luego, su cabello largo se sumó a su belleza. Ella ganó una gran base de fans con su cabello largo. Pero a juzgar por sus fotos más antiguas y sus preferencias en los últimos años, a Tuva Buyukustun le gusta más el pelo corto. Ya sea corto o largo, el hermoso rostro y los ojos de Tuva la hacen lucir hermosa en cada cabello. En cuanto a sus rasgos desconocidos, la mayor fobia a la Tuva Buyukustun, cuyo pasatiempo secreto es la pintura, es el tiburón. A Tuva Buyukustun, que apoya al Besiktas, no le gusta usar internet. Tuva Buyukustun, cuyo color favorito es el rojo, describe sus sentimientos cambiantes después de convertirse en madre como tengo más miedo a morir y quiere que sus hijos crezcan libres.